¡Estimado doctor! Conoces el nombre de un hombre tan noble Que siempre presente está con la humanidad Le gusta servir sin mirar a quien Por eso es que el hombre, por eso es que el gordo Siempre vive bien Pero es que hay algunos que trabajaron mal No dejan que el hombre haga por su gran ciudad Pero es que hay algunos que trabajaron mal Y no dejan que el hombre haga por su gran ciudad Algunos nerviosos ahora se van Del hombre que le habló es Ocelía, chan, chan Y algunos nerviosos ahora se van Del hombre que le habló es Ocelía, chan Dejen que trabaje ese hombre muy bueno A todos les sirve el eslavo del pueblo Dejen que trabaje ese hombre muy bueno A todos les sirve el eslavo del pueblo Ocelía, chan, chan Ocelía, chan Conoces el nombre de un hombre tan noble Que siempre presente está con la humanidad Le gusta servir sin mirar a quien Por eso es que el hombre, por eso es que el gordo Siempre vive bien Pero es que hay algunos que trabajaron mal Y no dejan que el hombre haga por su gran ciudad Pero es que hay algunos que trabajaron mal Y no dejan que el hombre haga por su gran ciudad Algunos nerviosos ahora se van Del hombre que le habló es Ocelía, chan, chan Y algunos nerviosos ahora se van Del hombre que le habló es Ocelía, chan Dejen que trabaje ese hombre muy bueno A todos les sirve el eslavo del pueblo Dejen que trabaje ese hombre muy bueno A todos les sirve el eslavo del pueblo A todos les sirve el eslavo del pueblo